Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos de vuelta, como estáis viendo, como estáis viendo, vamos a encontrarse aquí en Skyward The Team Estamos aquí en el mapita de Pac-Man, madre mía, este mapa el cual pues nos gusta a todos mucho, pero hacía ya medio año que no lo jugaba Es que siempre pasa lo mismo, yo siempre me acuerdo de que este mapa molaba un huevo, vale, tengo pico, tengo pico, tengo pico, espérate porque Aquí, aquí no podemos chetar mucho, me diréis, ¿por qué vos? Porque hay un montón de diamante Y si consigo pillar todo el diamante para moi, pues seguramente pillar madura muy chetada En fin, lo dicho, este mapa siempre pasa lo mismo, o sea, siempre me acuerdo de que me encantaba, lo juego un montón de veces Bueno, luego lo juego una o dos veces o un, yo qué sé, un par de veces y tal, y ya después me olvido totalmente y dejo de jugarlo, ¿sabes? O sea, es que soy tonto en realidad Este tío, oh, me estoy tirando posiciones de rapidez, gracias compañero, te lo agradezco muchísimo La verdad es que me va a venir, genial Vale, tengo 15, me he pillado un poco maichi, ahora me sobra, pues se lo doy a mis compañeros Creo que con esto ya voy, que me sobra, creo, es que tengo zapatos de diamante ya, ¿sabes? No sé, no sé si me llegará con lo que tengo, pero bueno En fin, chicos, pues nada, vamos a darle cañita aquí en la mapita de Pac-Man Y vamos a ver, ¿dónde está la mesa de crafteo? Vale, aquí Y vamos a ver si conseguimos ganar, que ya sabéis que este mapa es muy complicado ganar, la verdad O sea, demasiado, diría yo Vale, creo que sí, sí que me va a dar para, uh, pues justito, me han sobrado cuatro Ya decía yo que aquí me iban a hacer falta bastante Vale, vamos a tirar los diamantes por aquí Y, ostras, pues vamos bastante bien O sea, tenemos, también, o sea, hay un tío que me ha dado la poción de la velocidad Cosa que se le agradezco muchísimo Vale, esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Y me he puesto la poción de la fuerza, como habéis visto, la verdad es que esta poción, pues, bastante buena Vale, voy a subir Aunque en realidad no debería, porque es que aquí abajo no O sea, ahí arriba no hay nadie en plan que esté haciendo cuenta al medio Entonces, la cosa sería pillar un hacha Cosa la cual no tengo Vamos a intentar buscar una, chicos Ostras, bingo, madre mía, niño Madre mía, me llaman el suertudo Ahora me voy a quitar esto, me voy a poner esto por aquí Bueno, también me gusta hacerme un poco de comida, ¿no? Porque Tengo poca comida, en realidad A ver, vamos a tomándolo con calma, chicos Esta partida va a ser en plan tranquilito, ¿sabes? Ya sabéis que en este mapa siempre me gusta Jugar en plan a saco Paco y tal Pero Pero esto vamos a jugar un poco más tranquilo Principalmente porque no se han dado las condiciones Para poder jugar rápido Hemos empezado con bastante pocos bloques y tal Hemos tenido que hacernos solos maduros y todo eso, así que Con tranquilidad, chicos Vale, vamos a hacernos ahora Vamos a pillar aquí todo esto Vale, viento que me está dejando sordo arriba con los frascos de experiencia Me cago en todo Vale, pillamos aquí todo esto Ahí está Y vamos a hacernosar un montón de panes Perfecto Ya con esto estamos súper chetados Así que ahora sí que sí, vámonos para arriba Lo bueno es que, claro, el medio va a estar ya petadísimo de gente Pero bueno, no pasa nada, chicos Tranquilos, recordad que vamos full diamante Y aparte tenemos la poción de fuerza, ¿sabes? Que tampoco es que vayamos mal nosotros, ¿sabes? Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Perfecto, 23 Vale, esto lo quitamos Y por aquí me voy a poner los huevecitos No los huevecitos Aquí justamente creo yo Vale Bien, chicos, ahora sí que sí Ostras, una paga de diamante Genial, madre mía, tío Hoy me sale todo redondo, tío Tengo una paga de madera Y de repente aparece delante mío una de diamante, tío Increíble Vale, vale, genial, genial, genial Uh, espérate que esto ya Aquí está este también, la caballerita Madre mía, niño Vale Uh, que mi... Vale, 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 vale Genial, genial, genial Vamos para allá, vamos para allá, ¿eh? Me voy a jugar, venga, va Me voy a jugar Me voy a jugar Me voy a estar jugando cinco pueblos Vale Estamos dentro, estamos dentro, chicos ¿Me tomo la poción de fuerza o no? No De momento no creo que haga falta Vamos a acabar Vale Vamos ¿Por qué no se muere? Esa es la gran pregunta de la vida, tío Vale, ya está Genial Uh Puede ser espada de empuje, ¿vale? 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 Vale, le estamos metiendo, le estamos metiendo, chicos Tranquilo porque le estamos metiendo Padre, chaval Vale, vale Ya está, ya está, ya está Bien, bien, bien Vamos a pillar las flechas Aquí hay flechas, aquí hay flechas Necesito las flechas, tío Necesito las malditas flechas Tío, que no pillo las flechas, macho Me cago en todo Lo que se menea Vale, vale Y se lleva las flechas el tío este Si es que yo lo sabía Ah, se ha llevado todas las flechas Vale, ya tengo aquí algo Bien, chicos Vamos a saltar a este tío Uh, uh, uh Espérate, 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 espérate Vale, comemos Esto por aquí Se acaba de comer la poción Creo que se ha cambiado la poción de fuerza, eh No lo sé seguro Pero creo que sí Tú te vas a caer, amigo Tú te vas a caer Vale, chicos Perfecto Se cae Uf Cuidado, cuidado No podemos permitir que venga, eh ¿Qué hago? ¿Me como la poción de fuerza o qué? Hombre, yo creo que sería la clave, ¿no? Uf, que en realidad no, eh Es que hay mucha peña ahí, tío Pues no sé lo que hacer, eh, chicos Acércate, acércate No sé lo que hacer, sinceramente Uf, es que mi compañero ahí Venga, va, chicos Me lo voy a jugar Vamos, vamos, vamos Me lo voy a jugar porque Porque mi compañero está ahí dándolo todo ¡Vamos! Que sí, que sí, que sí Venga, venga Que sí, chicos Que sí, que sí Ahí está, genial Genial, genial, genial Vale Ahora la cosa es Vale, tenemos bastante de esto La cosa está en pillar Espérate Vamos a poner eso ahí Para que no puedan pasar Aquí hay una poción de fuerza, chicos Aquí hay una poción de fuerza La cual nos viene genial Vale, tenemos poción de fuerza, chicos Tenemos poción de fuerza extra Y ahora la cosa es Volver por aquí Subir Vale, de mi equipo quedo yo solo Pero ¿cómo pueden morir todos Todos los de mi equipo? Yo es que flipo, tío Yo es que flipo en colorines Yo es que flipo en colorines El tío este se la pega Genial ¿Vale? Vale, la cosa está ahora en Es que este ahora mismo Más acorralado que yo que sé, tío Que yo en otra vuelta No sé ni si hay otra vuelta Pero bueno Vale, ojo Chicos, aquí A ver, aquí abajo Y aquí abajo voy a tapar ¿Sabes? Para que no me ¿Qué hago? ¿Le asalto a esta gente O cómo lo hacemos, tío? Es que son cinco Ojo, tío Tengo que Es que como me salten, chicos Es que estoy muerto, tío O sea Vale, ¿voy para allá o qué? ¿Me las juego a acabar Con todos los que están allí? Es que los de aquí arriba Son demasiado, chicos De verdad Esta peña es demasiado Digo yo Ojo 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 Ahí se la están jugando Ahí se la están jugando, eh Ahí los puedo tirar Ahí los puedo tirar Ahí los puedo tirar Estoy reventando la vida, tío De verdad Nada, tío O sea, los tengo aquí Acorralados Y a por mí no viene Nadie O sea, estoy aquí solo En el medio, ¿sabes? Y 200.000, tío En cada isla Y no viene ninguna por mí Yo que flipo Salta, salta, amigo Salta Vale, vale Tranquilo De momento ¿Cuántas flechas me quedan? Es que me quedan pocas flechas Eso también es verdad, ¿sabes? Esta cosa Yo no quiero ir para allá, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que la mejor opción Es bajarles la vida A los de allí Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Ahí va, en plan Tranquilamente Les vamos bajando la vida Y yo creo que Con los tres de allí podemos, chicos Y nos comemos Manzanas de oro Y tal Vale Estamos reventando Pero cosa mala, ¿eh? Ahora nos comemos manzanas de oro Vamos para allá Nos comemos también la poción de fuerza Nos comemos la poción de velocidad Y es que la podemos liar mucho, ¿eh? Pero bueno, tranquilos Todo a su tiempo, chicos De momento Vamos a quedarnos aquí un poco más Hasta que se nos agote la flecha Que tiene que ser ya También podríamos ir para allá Y ponerles un cubo de lava Ahí en el puente No, esa acción es muy arriesgada, tío Esa acción es muy arriesgada Esa acción es muy arriesgada Madre mía Madre mía Como me salten, tío Es que no, chicos No puedo hacer nada, ¿eh? Ufff Me la tengo que jugar ya O sea, me la tengo que jugar ya, chicos Me la tengo que jugar ya Y como me la tengo que jugar ya Pues me la voy a jugar Vamos, vamos Vale, uno menos, uno menos Genial, genial, genial He tirado uno Este también pilla Venga, venga, venga Venga, venga Que vais a pillar todo, chaval Como nunca habéis pillado en la vida Venga, venga, venga ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto Comemos, comemos rápido, comemos rápido Uff Eh, chicos Bien, 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 bien Me cago en todo, chaval Qué buena Uff Vale, vale Esto tiene empuje y todo Madre mía, perfecto Genial Tenemos espada super chetada, chicos Madre mía, niño Qué calidad, por favor Madre mía Qué nivel Qué nivel Vale, tenemos cincuenta y pico flechas Perfecto Bien, pues nada Oye, nos quedan Dos teams De tres jugadores cada uno Vale, de momento Vamos a quitar esto Esto se va a romper, eh El puente, tío Vamos Vale, cuatro segundos de velocidad Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Hay que entrar aquí abajo ¿Cuánto nos queda? Vale, nos quedan dos minutos de fuerza, chicos Hay que aprovecharlo, eh Hay que aprovechar Estos segunditos de fuerza, chicos De verdad Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Tranquilo que lo tenemos Ahí está, genial Vale, vale Ya sé lo que vamos a hacer Jejeje Mierda, no tengo pico, diamante Aquí hay uno, aquí hay uno Uy, chaval, de verdad Qué bien, qué bien, qué bien Vale, vale, vale Un 9,5 Y esta 8,5 Vale, vamos a pillarnos esta Aunque esa tenga empuje Pero bueno, da igual Vale, chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, un momento Esto aquí Vale El pico, el pico ¿Dónde está el pico? Lo he tirado de nuevo Ah, no, lo tengo aquí, lo tengo aquí Genial Bien, lo que vamos a hacer Es pillar Muchas cositas de esta Porque tenemos dos manzanas normales Las cuales vamos a convertir En Malditas Pinches manzanas de noche Ahí está Vale, vale, vale Tranquilo, chicos Que sí, que sí, que sí Que la vamos a liar Esta partida es nuestra, eh Esta partida es más nuestra, chaval Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y toma ya, chaval Dos manzanitas de noche Pa' adentro Madre mía Vale, vale, vale Genial Perfecto, chicos Pues Me quedan cincuenta y pico segundos de fuerza Pues yo es que no me lo voy a pensar Voy a bajar del tirón, eh Manzana de noche pa' adentro Y a por vosotros que voy, amigos No, no, no O sea Y además que estáis muertos Además Es que estáis muertos Uno Y... Y dos Genial Vale, ahora voy a pillar Las de estos de velocidad Ahí está Las pociones de velocidad Que sí que me pueden hacer falta Vale Y me faltarían dos players Dos players Vale, que los tengo justamente arriba Vale, pues es el momento de subir Tengo tres manzanas de noche No digo más Vale La cosa es comerme las manzanas Vale, los tengo aquí arriba, chicos Los tengo aquí arriba, o sea Con el arco, con el arco, con el arco Y ya está, tío ¡Vamos! ¡Uy! Casi Vale Y me faltaría un señor que está justamente aquí arriba Chicos Esto está ganado Madre mía, que partidaza me acabo de marcar, por favor Soy el dios Soy el dios Soy el maldito dios De Minecraft No, no me vas a dar No me vas a dar No tienes ángulo Te me tiras, te me tiras, te me tiras ¿En serio? O sea, ¿estás loco? ¿Estás loco de la cabeza? ¿Qué te pasa a ti? Venga, hasta luego, adiós Bueno, pues nada, chicos Yo solo contra el mundo Y finalmente consigo ganar Como de costumbre Increíble O sea, totalmente increíble esta partida Yo, sinceramente, no sé cómo No sé cómo consigo ganar estas cosas Pero bueno En fin, dejar un pedazo de like Y favoritos y apagados Seguirme por tu Instagram Que lo tenéis justamente abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós